Amigos de Autocombos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Esta vez te vamos a traer la presentación de la nueva generación de la Ford F-150. Es uno de los modelos más importantes de la marca, pero también uno de los más importantes a nivel mundial. Básicamente porque es la pickup más comercializada en todo el mundo. Pero antes de traerte toda esta información, te queremos pedir que te suscribas a nuestro canal y que le des clic ahí a la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y ahora, la totalmente nueva Ford F-150. A nivel de volumen, no hay un producto más importante para Ford, y quizás para todo el mercado de Estados Unidos, que la Ford F-150. Es que se trata de la pickup más vendida de este mercado durante los últimos 43 años, de forma consecutiva, pero además es el vehículo en general, considerando sedanes y SUVs, más exitoso en ese país durante los últimos 38 años. Pero también lo es en Chile, dominando a placer un segmento, si bien pequeño, pero que cada año comercializa alrededor de 5.000 unidades. La mitad de ellas son Ford. Quizás por eso esperábamos con ansias la revelación de esta nueva generación de la F-150, que presume de ser la más poderosa, avanzada y versátil de todas las que hayan existido a la fecha. La nueva Ford F-150 se ofrecerá con carrocerías Regular Cap o cabina simple, Super Cap o cabina y media, y Super Crew o doble cabina, y al menos en Estados Unidos, tendrá los acabados XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum y Limited. Estructuralmente, Ford repite la fórmula del modelo saliente, es decir, el chasis de acero de alta resistencia, asociado a una carrocería fabricada completamente en aluminio de grado militar. La marca indica que todos los paneles exteriores son nuevos. En cuanto a las motorizaciones, ahora hay 6 opciones disponibles. Las primeras 4 son gasolineras y bien conocidas hasta ahora por nosotros. Hay un V6 3.3 litros para los modelos de acceso, pasando a los dos V6 EcoBoost de 2.7 y 3.5 litros y cerrando con el conocido V8 5.0 litros. La potencia de todos ellos van entre 290 y 395 caballos de fuerza. Por el lado diésel, hay un Power Stroke V6 3.0 con 250 HP y 596 Nm de torque. Pero la gran novedad de esta generación, al menos por ahora hasta que se debele la anunciada variante 100% eléctrica, es la nueva versión híbrida que fue bautizada con el nombre Power Boost. La nueva Ford F-150 Power Boost combina el motor V6 EcoBoost de 3.5 litros con un motor eléctrico de 35 kW, el equivalente a 47 caballos de fuerza, que va montado en la transmisión automática de 10 velocidades y que se alimenta de una batería de iones de litio de 1.5 kWh, que fue instalada en la parte baja de la pickup para no alterar las capacidades de carga o espacio en la cabina. La marca no ha dado detalles de potencia de este motor, pero aseguró que apunta a una autonomía de unas 700 millas o 1.125 kilómetros con un solo estanque y una capacidad de arrastre de 5.443 kilos, que es un dato muy relevante para Estados Unidos. Aunque a primera vista podría parecer que la F-150 2021 es muy parecida a su predecesora, la realidad es que todos los paneles exteriores de la carrocería son nuevos, aunque se mantuvieron los rasgos que hacen de esta pickup la favorita del mercado local. El diseño de luces diurnes LED en forma de C está presente, pero ahora abarca prácticamente todo el frontal de la F-150, ya que inicia en la parte superior del faro y culmina en la parte inferior de los neblineros, que van montados muy abajo en el parachoques. En la parte posterior también hay luces LED y también se incorpora el diseño en forma de C de las luces. El look más robusto y agresivo no termina ahí, ya que los guardabarros son más marcados, las llantas son de mayor tamaño y los neumáticos son más anchos, creciendo hacia afuera para crear una postura visual mucho más fuerte. También se ha mejorado la aerodinámica en un 3% en comparación con el modelo saliente, sin perder ese look rudo que los clientes tanto aman de las pick-ups. Entre las novedades en esta materia están las aletas activas que están instaladas dentro de la parrilla y que se cierran en forma automática al circular por autopistas a velocidades crucero. Cuentan con un splitter frontal activo también en la parte baja, que se despliega automáticamente al alcanzar 64 km por hora, se retrae a bajas velocidades y se guarda por completo cuando la conducción es 4x4. Todo esto busca hacer más fluidos los aires y por lo tanto mejorar la aerodinámica. Hablando de variedades de opciones, la Ford F-150 ofrece 3 tipos de cabina, 3 tamaños de pick-up, 11 diseños distintos de parrillas frontales, 3 opciones de luces frontales, 3 opciones de diseño de llantas entre las 17 y las 20 y 22 pulgadas y hay más de 12 colores exteriores disponibles. Puertas adentro, la Ford F-150 2021 fue diseñada para entregar más confort y más versatilidad. Los materiales según la marca son superiores en tacto, en look y también en construcción, y también se preocuparon de la parte visual para no perder esa apariencia ruda que se logra con trazos rectos y elementos rectangulares que están por toda la consola y por todo el tablero, pero asociado también a un concepto mucho más tecnológico y moderno. Por ejemplo, la pantalla de infoentretenimiento es de 8 pulgadas para las versiones XL y XLT, que son las de entradas, y a partir de ahí crece a un tamaño de 12 pulgadas pero con una orientación horizontal. Según los estudios de la marca, los consumidores lo prefieren así para no perder los botones físicos del climatizador o del sistema de audio. También hay marcadores digitales configurables de 12 pulgadas para variantes más caras. En materia de conectividad, todas las F-150 cuentan con conexión de datos 4G LTE y capacidad para conectar hasta 10 dispositivos simultáneamente. Las actualizaciones pueden realizarse en tiempo real y sin que el usuario lo note, mientras que las más profundas podrán agendarse a una hora específica para no afectar la experiencia de uso. El sistema de infoentretenimiento SYNC de cuarta generación tiene el doble de capacidad de procesamiento en comparación con la generación anterior, los reconocimientos de voz son mucho más naturales y la compatibilidad tanto con Apple CarPlay como con Android Auto ahora se produce de manera inalámbrica. Con la aplicación móvil 4Pass es posible encender la iluminación exterior de la camioneta, prender el motor, abrir y cerrar las puertas, activar el climatizador, conocer la ubicación de la F-150 o bien recibir una alerta en caso de robo, entre otras muchas funciones que tiene la aplicación. En cuanto a temas de practicidad, en el interior ahora hay dos guanteras, mientras que el espacio para almacenar objetos en la consola central y paneles de las puertas es mucho mayor. Ford diseñó en el interior una palanca de cambios retráctil que al ocultarse adentro de la consola central deja un inmenso espacio plano en el cual es posible colocar un computador con total comodidad o bien trabajar en algún documento. Y es que de acuerdo a los estudios de la marca, uno de cada tres clientes de la Ford F-150 utilizan laptops o tablets dentro de la camioneta para realizar distintas labores. Para otro tipo de clientes, la F-150 es un espacio en donde en ocasiones es necesario descansar y para lo mismo las versiones más altas cuentan ahora con respaldo que se reclinan casi en su totalidad y el asiento se levanta para dejar un espacio plano de casi 180 grados, casi como un asiento de una cabina ejecutiva en un avión. En la parte trasera, el inmenso espacio de carga plano que se crea al plegar los asientos hacia los respaldos se mantiene, pero ahora hay un compartimento retráctil que se puede asegurar con llave y es lo suficientemente largo como para acomodar, por ejemplo, equipo de cacería o caña de pescar. Por su parte, las pisaderas automáticas ahora permiten que ya no sea necesario utilizar la llanta trasera como escalón para acceder al pick-up desde los costados. Esta pisadera se puede configurar desde el sistema de infoentretenimiento para que se pueda desplegar incluso cuando la F-150 está cerrada o definir la cantidad de tiempo que debe permanecer en esa posición en caso de que se utilice recurrentemente. La F-150 fue la primera en ofrecer un portalón trasero multifunción cuando le integró una escalera retráctil. Pues bien, para esta nueva generación, además de subir y bajar de manera automática, la tapa fue concebida como una mesa de trabajo, con espacios para colocar objetos como lápices, un tablet, herramientas, tiene una regla incluso, y además ofrece espacios donde se pueden fijar ganchos para asegurar la carga o bien colocar herramientas para cortar algún material, como por ejemplo la madera. Para los que requieran capacidad de arrastre, la nueva F-150 está disponible con un paquete especial que incluye cámara en 360 grados, freno de remolque, un sistema que se llama Smart Trailer Navigation que permite utilizar el mapa para trazar las rutas más aptas cuando se remolca algo muy grande, y además incluye sensor de punto ciego, que también incluye el remolque. Y todo esto se suma a las ya conocidas funciones para acoplar fácilmente el remolque y el asistente de trayectorias con remolque en reversa. De acuerdo a los análisis de los ingenieros de Ford, muchos clientes requieren llevar generadores para dar corriente a diferentes aparatos eléctricos. Con esto en mente, la F-150 2021 incorpora ahora un generador que puede ser desde los 2 kW hasta los 7,2 kW. Este último es opcional en la versión híbrida. Con todo este poder, se podría dar energía en forma simultánea, por ejemplo, a todo el equipo eléctrico necesario para construir una casa. En la parte intermedia, tenemos un generador de 2.4 kW que viene de serie en la F-150 Power Boost. Y finalmente tenemos el generador de 2.0 kW disponible en forma opcional en las versiones de gasolina, que puede accionar, por ejemplo, un hervidor, parlantes de un sistema de sonido, una televisión, un frigobar y una licuadora, todo al mismo tiempo. En materia de seguridad, la Ford F-150 ofrece de serie 8 airbags, frenos ABS, controles de tracción y estabilidad y el sistema Copilot 360 2.0. Este sistema cuenta con aviso de colisión frontal, frenado automático de emergencia con detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, asistente de frenado en reversa, frenado automático post-colisión y sistema de luces altas-bajas. Para las versiones más equipadas, se agregan el Park Assist y un asistente de conducción autónoma con control de acelerador, freno y dirección, que se puede activar en situaciones de manejo en autopista, entre muchas otras funciones. Ford todavía no confirma nada respecto de la llegada de esta nueva generación de la F-150 en cuenta nuestro mercado, pero considerando las demoras que ha tenido con los últimos productos como la Explorer, la Escape, no creemos que esto vaya a ocurrir antes del primer trimestre de 2021, quizás un poco posterior. Sin embargo, podríamos asumir de que se van a mantener las mismas versiones con un motor V6 y V8 y quizás en una segunda etapa las versiones diésel e híbrida. Aunque esto es solo especulación. Si quieres saber más de la nueva Ford F-150, métete a nuestro sitio www.autocosmos.cl porque acá vas a encontrar toda la información, no solo de esta pickup, la más vendida en el mundo, sino que es de todos los competidores y de básicamente todas las novedades que hay en el mercado mundial y chileno. Y si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal porque aquí en Autocosmos tienes toda la información que necesitas para hacer de tu decisión de compra algo un poquito más fácil. Nos vemos en la próxima.